¿Hago este vídeo? Bueno, primero no estoy muy bien porque acabo de perder a una de mis hijas. De hecho, lo único que le ha dicho cuando se lleva es, hija mía, te quiero, hija mía, te quiero. Y creo que me ha quedado más claro que nunca que son mis hijos, que rescatar, cuidarlos durante años y quererlos es el vínculo más fuerte que puede existir y que cualquiera de los animales que llega al santuario son mis hijos. Como cualquier madre los defendería con mi vida. Hago este vídeo, sin embargo, hago este vídeo por otra cosa porque vamos a necesitar vuestro apoyo. Antes de ayer se ha presentado el borrador que gestiona los núcleos zoológicos en España. Y por primera vez, como sabéis, los santuarios estamos fuera de la ley, estamos fuera de la ley, no estamos regulados. Hay quien tenemos más suerte, nos han tratado como centros de protección por todo lo que ya hemos vivido y hay quien está en ganadería pero no estamos regulados. Pues ha presentado el borrador y nos han metido en ganadería. Nos han metido en ganadería. Yo personalmente, que como sabéis, llevamos 10 años con el santuario, de hecho venía pensándolo y venían llevándome los demonios. Depender de ganadería ha sido durante muchos años sufrir agresiones físicas y verbales de parte de la administración, que son ganaderos, que la gente que viene a sacar sangre a los animales, a hacerle controles, la administración con la que trata son ganaderos. O sea, delante nuestro nosotros hemos tenido conflictos, esto lo puede confirmar cualquier persona de la administración de Madrid, que le han ido a dar una hostia a un cerdo. Le han ido a dar una hostia a un cerdo diciéndole, marrano, quita. He dicho, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás loco. ¿Sabes? Estás loco. Tú no sabes dónde estás. ¿Sabes? Y agresiones hacia mí, ¿sabes? La primera vez que intentaron poner un crotal a un cerdo era en eco. Y les puse la mano y estuvieron a punto de ponerme el crotal en la mano. Y les dije, ni se te ocurra. O sea, estos animales no son productos. No son etiquetas. Llegamos, como sabéis, desde el 2015 que se quiso enviar al matadero a uno, a Carmen, a una de nuestras vacas rescatadas al matadero. Siquiera se planteó una eutanasia en el santuario, un sacrificio. No, no. O sea, que muriera degollada. Luchando para que saquen a los santuarios de animales de ganadería. Que no nos regule ganadería. Que no queremos saber nada de ganaderos. Que agreden a nuestros animales y nos agreden a nosotros. Para que hoy, en 2021, se haga una propuesta de ley en la cual nos lleven a ganadería. Esto es muy importante. No es ninguna tontería. Porque afecta, y no solo a mí, afecta a todas las compañeras que estamos en santuarios. De todo el Estado español. Llevamos muchos años presentando alegaciones. Gastado un dineral con abogados. No os podéis ni imaginar el dinero que ya hemos gastado. Y estoy hablando de miles y miles de euros de alegaciones. De reunirnos con abogados. De proponer, de solucionar para que pase ahora esto. O sea que, por favor, vamos a seguir trabajando. Vamos a presentar el borrador. Se va a presentar el definitivo. Tenemos nuestro plazo de alegaciones. Entonces, dar voz a los santuarios, por favor. Quien lo está regulando ahora, que es la Dirección General de Derechos Animales. De decirle que no queremos estar en ganadería, que no nos corresponde estar en ganadería. Que somos centros de protección animal. Y nuestros animales, bien sean vacas, cerdos, gallinas, merecen el mismo respeto que un perro o un gato. Y nosotros, nuestro trabajo, que lo hacemos de manera desinteresada, no recibimos un euro de la administración. O sea, merecemos el respeto. Y eso es no ser tratados por ganaderos. No pedimos tanto. Han pasado 10 años desde que se creó el primer santuario para animales de granja. No pedimos tanto. O sea que, por favor, tenerlo en cuenta. Iremos informando. Pero a todo el mundo que pueda moverse y que pueda hacer presión, es muy importante. O sea, el estatus legal que tienen los animales ahora mismo en los santuarios, es muy importante que no sean considerados ganado, ni nosotros seamos explotaciones ganaderas. Un abrazo.